He vuelto me dices tan fácil Simplemente vuelves a buscarme Porque esperas hallarme nuevamente a tu alcance Sin reclamos y sin condiciones Solo cuenta lo que de mi quieres Y muy poco lo que de ti espero Para serte sincero tu regreso no es bueno Hace rato te has venido a menos ¿Cómo puedes regresar como si nada? Has olvidado pronto lo mucho que te esperé Ni nada, ni nada De tanto estar sin ti Se me olvidó querer Ni nada, ni nada Soy lo que has hecho de mi No me vas a convencer Si no puedo negar lo mucho que te amé Siento mucho que no pueda ser esta vez Siento mucho mi amor Pero entiende que no puedo corresponder A ese amor que todavía viste sentir Ya no hay nada que pueda ofrecerle de mi Porque en nada quedó Porque ahora tan solo soy lo que has hecho de mi ¿Cómo puedes regresar como si nada? Has olvidado pronto lo mucho que te esperé Ni nada, ni nada De tanto estar sin ti Se me olvidó querer Ni nada, ni nada Soy lo que has hecho de mi No me vas a convencer Si no puedo negar lo mucho que te esperé Si no puedo negar lo mucho que te amé Siento mucho que no pueda ser esta vez Siento mucho mi amor Pero entiende que no puedo corresponder A ese amor que todavía viste sentir Ya no hay nada que pueda ofrecerle de mi Porque en nada quedó Y ahora tan solo soy lo que has hecho de mi Yo no te puedo amar Yo no te puedo amar Hoy eres parte de mi pasado Ya no te puedo amar Me pides que te brinde cosas que hoy no pueden ser Volver a mi vida pasada y olvidar Y olvidar todo cuando sé Oye nena Solo te pido que verás tu olvido Ya no te puedo amar Ya no te puedo amar Hoy eres parte de mi pasado Ya no te puedo amar Mientras tú viste despreciaste Lo sentiste después de perder Y entonces aquel bien lloraste que se fue Se fue para no volver Grupo CAE Así es Ya no te puedo amar Que no, 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 no Ya no te puedo amar Hoy eres parte de mi pasado Ya no te puedo amar A veces cometemos errores Que muy caros se pagan en la vida Como pretendes tú Mujeres divina Que vuelvo junto a ti Que fantasía Mujeres divina Que no me voy a amar Que 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 me voy a amar ¡Gracias!